Bueno, alcalde, estamos viendo el reflejo, el trabajo de los vecinos, el colaborativo aquí en Lourdes. Sí, bueno, sin lugar a duda, nos motiva en lo que están haciendo, disculpe el concepto, que están haciendo los vecinos. Ellos tomaron la iniciativa por sí solos, postularon un proyecto, lo hicieron con Capel, financiaron gran parte de las señaléticas, son alrededor de 16, 18 señaléticas que el pueblo requiere, se coordinaron con el municipio, se coordinaron con Calabineros, y la verdad que se están instalando estas señaléticas. La verdad que es muy singular ver a Calabineros sacándose el uniforme, sí, con la polera de Calabineros, y haciendo hoyos, y ayudando a la comunidad. Bueno, es lo que esperamos todos, de que todos colaboremos en este tipo de iniciativas. No se necesitan tantos recursos cuando efectivamente toda la comunidad, cuando toda la autoridad está comprometida. Si es verdad que simbólicamente colocamos recién la señalética que está a mi espalda, se siguen colocando en este momento señaléticas. Y están ayudando a los vecinos, Calabineros, bueno, y el municipio. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Felicitamos a Eduardo Alvarado, presidente de la Junta de Vecinos, y a todos los vecinos que colaboran, porque la verdad que este es el camino. Mira, primero que nada, agradecer a la gente que ha estado apoyándonos, Calabineros, alcalde, Carlita también, que ha estado de parte de la Municipalidad y de la Oficina de Seguridad, por apoyarnos acá en esta actividad. Dentro de nuestra población, teníamos, si bien las calles tienen sus nombres, pero no habíamos puesto los letreros, los nombres de las calles en sí. Hace algunos años atrás, con una agrupación de acá de la población, Reviviendo Mi Pueblo, pudimos gestionar, a través de una ayuda que nos dio Capel también, los letreros para los nombres de las calles, y hoy día estamos haciendo, finalizando, concretando, más que nada, también ese proyecto, que va en beneficio de todos los vecinos y de nosotros también acá en la comunidad. Bueno, también esto requiere cemento, requiere otras cosas. ¿Cómo se ha financiado aquello? Todo lo que es financiamiento ha sido, digamos, aporte de los vecinos. Gracias a Dios no se ha gastado, digamos, no hemos solicitado al municipio, porque también pensamos que también la autogestión es importante y también podemos hacerlo nosotros, entonces creo que hay otras prioridades también que el municipio quizás pueda ayudarnos en otras instancias. Yo sé que luchando se pueden lograr las cosas, porque muchos piensan acá, tanto los vecinos como hay muchas personas que piensan que las cosas siempre tienen que ser regaladas o llegar en papel de regalo, más bien dicho, entonces no, porque hay que luchar para poder lograr las cosas. Y es bonito porque la juventud, al menos negro que está en este momento, nosotros le hicimos negro, el Eduardo que estaba metido en la directiva, bueno, yo estoy, como le digo, recién llegado, pero he visto que está haciendo cositas y es lo que se necesita acá, entonces a la vez se le agradece, se le agradece mucho, porque como uno pertenece acá, más futuro, nuestros hijos, nuestros nietos van a estar y la sensación hacía falta porque habían puras tablas, más bien dicho, antiguamente, no sé cuánto tiempo estaban esas, pero que haya esto que se acaba de hacer, que además que también participé en eso, entonces, contento y feliz poder aportar con un poquito que sea de uno para esto, para la población, para un avance muy bueno. Por lo mismo, cuando los vecinos tienen la capacidad de resolver por sí solo esos problemas y nos piden ayudas muy menores, la verdad es que efectivamente nosotros nos sentimos muy contentos porque seguimos avanzando, hoy día lo urde es mucho más lindo de lo que era en el pasado, cuando ya un porcentaje de lo urde está pavimentado, cuando está ordenado, cuando está limpio, pero efectivamente hay mucho más por hacer, entonces, cuando los vecinos hacen una parte, cuando el municipio hace la otra, claramente avanzamos más rápido. ¡Lo urde es!